Están a punto de ver el resumen de uno de los mejores animes del 2022. Les presento a Denji. Este muchacho que está tuerto, no tiene un riñón y por último no tiene la bola derecha, ya que las ha vendido por estar endeudado. Aún habiendo vendido todo esto, no ha logrado pagar su deuda. Acá también conocemos a Pochita, este perro motosierra. Denji lo usa para cazar demonios, ya que con eso puede cobrar unas recompensas y pagar sus deudas. Así que justo se encuentra con un demonio y Denji prepara a Pochita y acaba con el demonio. Luego aparece este viejo con el cual tiene la deuda. Este le dice que le pagará bien por este demonio y Denji se alegra, pero después de sacar cálculos de su deuda y demás gastos, solo le quedan pocos billetes para vivir. Luego uno de los lacayos del viejo le pregunta por qué contrataron a un joven para este trabajo. El viejo le dice que le está pagando una deuda que dejó su padre y que además los Devil Hunters nunca le venderían el cuerpo de un demonio. Además de que Denji haría cualquier cosa por dinero. Así que el lacayo se acerca al prota y le dice que si se come un cigarrillo le dará 100 yenes y ese sin pensarlo lo hace. El lacayo le dice que estarán en contacto y se va y Denji saca el cigarrillo. Ya después vemos que el prota vive en el cerro y le dice a Pochita que nunca cree que podrá tener una cita con una mujer ya que es pobre y si podría tener un deseo sería morir después de acostarse con una mujer. Ahí mismo el prota tiene un flashback donde está niño y el viejo de hace rato le dice que su padre se desuscribió de la vida y que le dejó una enorme deuda y él la tiene que pagar. De lo contrario se reunirá con él en el más allá. El viejo se va y suena una motosierra y es Pochita y se asusta porque es un demonio. Así que cierra los ojos para esperar su muerte pero no pasa nada y se da cuenta que Pochita estaba herido. Así que decide darle su sangre ya que escuchó que con sangre los demonios se recuperan. Así que Pochita toma su sangre y Denji le dice que la sangre no es gratis y le propone hacer un contrato donde Pochita tiene que ayudarlo y salvarlo de la muerte. Así pasan algunos días y vemos que Denji eliminó un demonio y le dice al viejo que lo contrate como cazador de demonios. Volviendo al presente este le cuenta a Pochita que espera soñar que está comiendo un pan con mermelada ya que se muere de hambre y de paso espera coquetear con una linda chica. Pero de pronto tose sangre y nos dice que su mamá tenía una enfermedad cardíaca y lo más probable que él también la tenga. Pero justo ahí se lo llevan a cazar un nuevo demonio. ¿Qué pasará con nuestro prota? ¿Morirá de esta enfermedad cardíaca? ¿Podrá pagar sus deudas? ¿O logrará comer su pan con mermelada y estar con una chica? Si quieres saber sigue mirando el video. Hola gente que le gusta el anime ¿Cómo estamos? Espero que con ganas de ver una buena historia ya que hoy les traigo la historia del pibe motosierra. Pero antes si eres nuevo y quieres seguir viendo videos como este suscríbete y únete a nosotros que seguimos recibiendo gente a bordo. Y una cosita más para que el canal siga creciendo y el algoritmo de youtube me trate bien dejen un comentario en este video y si son muy tímidos dejen un emoji y así me apoyan muchísimo. Ahora sí seguimos. Denji y el viejo llegan al lugar donde está el demonio pero no vean a nadie. De pronto el viejo le agradece por todo el tiempo que trabajó para él como un perro fiel pero él odia a los perros y de pronto Denji y Pochita son atravesados por un zombie. Y luego vemos que el viejo hizo un contrato con el demonio y los zombies para tener más poder. Y el demonio nos dice que los yakuza son estúpidos ya que vendieron sus almas por muy poco así que los controla a todos con su poder. Y este a cambio quiere eliminar a los cazadores de demonios así que manda a los zombies a eliminar al prota. Así que este intenta escapar pero al estar herido es presa fácil para los zombies que lo terminan atacando y cortando en pedazos. Así lo botan con todo y Pochita a un basurero y justo la sangre de Denji llega a la boca de Pochita y esta recuerda los trabajos que tenía con Denji y a la vez en donde el prota le decía que si muere luchando con demonios y él puede poseer cuerpos que tome el suyo y que se vaya lejos y vive una vida normal y que tenga una muerte normal. Alejado de todo el caos que tuvieron en sus vidas y que haga realidad su sueño de conocer una linda chica y comer un pan con mermelada. Volviendo a la realidad vemos que Pochita se fusiona con Denji y que le habla en su mente diciéndole que harán un contrato donde Pochita le dará su corazón y a cambio él tiene que cumplir todos sus sueños. Así que Denji sale del basurero como nuevo y en el pecho tiene la cola de Pochita. El demonio de los zombies lo ve y manda a atacarlo y Denji piensa en la vida que tenía y en la vida que quiere lograr. Así que tira de la cola de su pecho pero los zombies lo cubren por completo y de pronto sale convertido en el pibe motosierra y comienza a destruir a los zombies. Luego tiene una batalla al tú por tú con el demonio y el prota lo termina venciendo y se pasa toda la noche eliminando a los Yakuza zombies. Ya que si los elimina no tendrá más deudas que pagar. Así al día siguiente llega un auto al lugar de cual baja esta chica con otros hombres y Den la masacre. Ella se presenta como Máquima y le pregunta al prota si él lo hizo todo pero este se desmaya y es abrazado por Máquima. Ella le dice que es una Devil Hunter de seguridad pública y le da dos opciones. A. Seguir siendo un demonio por el cual ella lo eliminaría. Opción B. Ser su mascota y nunca le faltará comida. La opción A no funciona para mí. Y el prota elige ser su mascota obviamente porque hay pan con mermelada. Máquima se lleva a Denji y en el camino Máquima trata muy bien a Denji y este le arroja la panza. Así que Máquima le da su abrigo y le dice que lo llevará a desayunar. Y Denji al ver que Máquima es muy amable siente que se está enamorando. Al llegar al rostrán Denji hace su pedido ya que Máquima pagará todo. Pero este se desmaya y cae sobre la delantera de Máquima. Él le dice que esto pasó porque perdió mucha sangre en la pelea con los zombies. Máquima le pregunta por qué ahora es así y él le dice que Pochita se volvió su corazón. Ella le dice que eso es raro ya que no es un completo demonio ni un humano. Ya después Máquima le da de comer en la boca y Denji le pregunta cuál es su tipo de hombre y ella le dice alguien como tú. Y Denji queda más embobado. Ya después se lo lleva al cuartel de los Devil Hunter de Tokio y le da un uniforme de la organización. Ya después le presenta a Aki, un Devil Hunter que ya tiene tres años de experiencia. Este será su compañero. Pero Denji se sorprende de la noticia ya que pensó que trabajaría con Máquima. Aki se lo lleva a patrullar por las calles pero Denji se niega. Así que Máquima lo sigue engatusando y le dice que si hace un buen trabajo algún día podrán trabajar juntos. Así que Denji se va feliz. Ya fuera Denji le pregunta a Aki si Máquima tiene novio. Este no le dice nada pero se lo lleva a un callejón vacío donde lo golpea. Le saca la chucha y le dice que renuncia ya que no cree que tenga una gran convicción para ese trabajo. Y lo deja tirado y se va. Pero Denji va por detrás y le patea las Dragon Balls una y otra vez. Y le dice que por primera vez ha probado comidas que nunca había comido. Y que por fin lo tratan como un ser humano. Así que no dejará esta vida tan fácil. Aquí se levanta y le dice que no dejará que se una a los Devil Hunter. Solo porque le gusta Máquima. Y comienza la pelea de nuevo. Pero Denji le dice, ah a ti también te gusta Máquima. Y le patea los bajos de nuevo. Y este gana la pelea. Ya de vuelta a la base, Máquima le dice a Aki que ahora serán el equipo 7. Ay disculpen los recuerdos. Una pelirrosa, un emo de pelo negro y un extrovertido rubio era inevitable la comparación. Bueno la cuestión es que Máquima le dice a Denji que será tratado de manera especial en este nuevo equipo. Y le dice que trabajará en seguridad pública hasta que muera. Y que si renuncia o no se puede controlar será tratado como un demonio y lo eliminarán. Ya de salida Aki nos dice que vivirá con Denji para que lo vigile. Y le cuenta que Máquima le salvó la vida. Y en casa Denji se come un pan con muchos sabores de mermelada. Ya es un desastre como compañero de cuarto. Ya después son llamados para eliminar a un poseído. O sea, un demonio que tomó el cuerpo de un humano. Así que cuando lo encuentran, Aki le dice a Denji que hizo sus poderes demoníacos. Pero el prota lo acaba de un hachazo. Y Aki le pregunta por qué lo hizo de esa manera. Y Denji le dice que no quería que sufra mucho. Aki se molesta y le dice que no hay que tenerles compasión. Ya que ellos se eliminan humanos como lo hizo un demonio con toda su familia delante de sus ojos. Y le pregunta ¿Acaso tenías amigo de un demonio? Y Denji responde que quizá ya que no tengo ningún amigo. Esto sorprende a Aki y le dice que no olvidará esa respuesta y se va. Pero Denji confiesa que no se transformó porque mancharía el lugar de sangre. Y quería salvar las revistas de las cariñosas. Después recuerda el contrato que hizo con Pochita. Y dice que ya está viviendo la vida que le prometió. Con las comodidades y la comida que siempre quiso. Además que siempre ve a una mujer bella. Pero aún así cree que le falta algo. Y cree que la meta de Aki es la venganza. Y piensa en si Máquima también tiene una meta. Pero sus pensamientos se van por el lado suculento de querer manosear esa delantera. Así que esa será su nueva meta para su vida. Volviendo a la base Máquima les dice que tendrán una nueva compañera y les presentan a Power. Que es una poseída por el demonio de la sangre. Primero Denji no quiere pero le ve la personalidad y cambia de parecer. Máquima les dice que tienen que tener resultados. De lo contrario los altos mandos cancelarán este grupo y los aniquilarán. Así que manda el prota y a Power a patrullar las calles. Ella es demasiado hiperactiva y tosca. Pero Denji nos dice que aguantará todo porque es bonita y quiere sentir esa delantera. O sea es harto jeropa. De pronto mientras descansan Power huele sangre y va a buscar de donde proviene el olor. Así que al encontrarlo Power se lanza y con su sangre crea un martillo y revienta al demonio. Ya después son regañados por Máquima ya que ese demonio estaba en la mira de un débil hunter civil. Y le llama la atención a Denji por no controlarla. Y Power aprovecha para decirle que ella solo seguía las órdenes de Denji. Y comienza una riña de quien está mintiendo. Pero Máquima los manda a callar y Power obedece rápidamente. Como si le tuviera miedo. Y le dice que quiere verlos en acción y que tengan resultados. Y Power le dice que los tendrá. Ya luego van para unas bebidas y Power ve un gato y lo comienza a acariciar. Y le dice a Denji que ella ama a los gatos pero odia a los humanos. Pero esto solamente es por instinto. Y también odia a los demonios. Porque uno de ellos se llevó a su gato. Y Máquima la capturó antes de que pudiera recuperarlo. Así que no le importaría asociarse con los humanos para poder recuperar a su mascota. Y le dice a Denji que seguro no entiende de lo que habla. Y Denji le dice que lo que está buscando ahora es tocar a una buena delantera. Pero si habla de mascotas, él se entiende el sentimiento de perder a una. Así que Power aprovecha que es un jeropa. Y le dice que si le ayuda a recuperar a su gato, se dejará toquetear. Y Denji acepta como buen jeropa. Ya en el camino, Power le dice a Denji que él peleará solo. Ya que el demonio puede usar a su gato como escudo. Y Denji le cuenta que Pochita era su mascota. Y que ahora está en su corazón. Por otro lado vemos que Máquima está reunido con los jefes de la organización. Y le preguntan que cómo van los nuevos perros. Ella le dice que son interesantes. A lo que uno de ellos le dice que no se encariñe con ninguno. Y que solo los use como es debido. Ya de salida, Aki le pregunta a Máquima cómo una escoria como Denji le parece interesante. Máquima le dice que todos los demonios nacen con un nombre. Y mientras más le temen al nombre, más fuerte y poderoso se vuelve el demonio. Así como nadie le teme al café, por lo que sería un demonio débil. Pero un demonio carro sería más fuerte. Ya que la gente tendría miedo a que los atropellen. Y como Denji se puede convertir en el demonio motosierra, la gente le podría tener miedo. Y eso le parece interesante. Y Aki molesto le dice que es lo único bueno que tiene. Ya que su meta es vivir una vida mediocre. Además, no tiene convicción. Y por último, podría ser amigo de un demonio. Y Máquima solo lo mira. Volviendo con Denji, ellos llegan al lugar donde está el demonio que secuestró al gato. Así que Denji le dice a Power que mejor se aleje para que no usen al gato como su escudo. Pero esta se detiene y deja fuera de combate al prota. Ella lo arrastra hasta la casa y ahí vemos al demonio. Power le dice que ya le trajo un humano. Así que quiere que le devuelva al gato. El demonio le dice que primero se lo comerá. Así que agarra a Denji y lo aprieta. El demonio toma su sangre, pero él dice que sabe horrible. Pero esto basta para curar su brazo y quiere ir a la ciudad a comer humanos. Ya antes de que se vaya, Power le pide a su gato. Y el demonio le dice que trajo alguien con sangre asquerosa y como castigo se comerá a su gato. Y justo ella tiene un flashback donde recuerda cómo conoció a Nyako. Así le puso a su gato. Esta lo encontró todo flaco y decide engordarlo para comérselo. Pero en el transcurso de esto, ella se encariñó con el gato hasta que llegó el otro demonio y se lo quitó. Volviendo al presente, Power le dice a Denji que ya sabe que se siente no tener a su mascota. Y el demonio se la traga. Ya antes de que se vaya, Denji se cuelga de su pierna y le dice que le devuelva a Power y recuerda una vez que casi pierde a Pochita. Pero al regresar a su casa lo encontró. Así que vengará la pérdida de Power y se convierte en el pibe motosierra. Y le corta un brazo al demonio y caen en un edificio. Y comienza la pelea. El prota le da con furia al demonio, pero este responde y lo manda a volar. El prota aguanta el ataque del demonio por el poder de los melones de Makima y Power. Entonces va y acaba con el demonio. Luego nos enseñan la vida de Power. Ella solo vivía de manera salvaje, sin que nada le importara, eliminando animales para tomar su sangre. Y su vida cambió cuando conoció a Nyako. Luego despierta y ve que el prota la rescató a ella y a su gato. Ella le pregunta por qué la salvó. Ya le señala a su delantera. Ella se disculpa por tratar de eliminarlo y le dice que ahora sí la puede toquetear. Y cuando están celebrando, pierde un brazo. Y justo llega otro demonio. Y Power no se puede mover. Y Denji decide enfrentarlo, aunque solo le sale una motosierra pequeña. La demonio le reclama, ya que el demonio que eliminó era su marido. Y comienza una pelea nuevamente. El prota es lanzado con una piedra, pero este aguanta el golpe como un campeón. Así que va a toda velocidad y le da un golpe al demonio. Y luego usa su motosierra para cortarla. Pero la demonio es más fuerte y se lo madrea. Y justo cuando ya se lo iban a comer, aparece Aki con su demonio zorro y la acaba. Acá conocemos a Jimeno y a otros novatos, como Koveni y Arai. Ya después Denji se está recuperando, Yaki le dice que tiene un contrato con el demonio zorro, que alimenta con su piel. Luego le dice que lo vieron saliendo de su zona de patrullaje, con Power. Luego encontraron su sangre y le preguntaron si Power lo quiso eliminar. Denji la cubre y le dice que no. También le recuerda la pelea con el demonio murciélago. Y le dice que por todo eso lo pueden ejecutar. Así que para no ser más revuelo, y ya que no hubo pérdidas humanas, se lo pasará por esta vez, con la condición de que obedezca sus órdenes, ya que es su superior. Y Denji le dice que lo pensará. Ya después sale y libera a Power, porque era sospechosa. Ya después le da su reporte a Máquima, limpiándolos de sospechas. Ya al día siguiente, en su departamento, mientras hacían su comida, alguien toca la puerta muy fuerte. Y resulta hacer Power con su gato. Aki llama a Máquima para preguntarle por qué la mandó. Y ella le dice que va a vivir con los dos poseídos, ya que él es la persona en quien más confía. Y con eso lo convenció. Pero Power es una pésima compañera, tirando comida, trancando el water y no se quiere bañar. Pero al final del día, Power cumplirá su promesa, así que se encierra en el baño con Denji y le dice que solamente puede apachurrarla tres veces. Una por salvar a su gato, dos por salvarla a ella del murciélago y tres por no contarle aquí lo que pasó. Así que es hora de. Es hora de. De la suculencia. Pero a la mitad del acto, se le caen las almohadillas. O sea, él no era chichona. Me siento estafado. Pero bueno, Power cumplió su promesa y le dice a Denji que como no se puede estafar de Máquima, lo seguirá ayudando en su trabajo. Pero Denji quedó en shock, ya que no sabe qué pensar, ya que cumplió otro de sus deseos. Pero no se siente muy realizado que digamos. Al día siguiente, mientras hacía papeleo, Denji estaba todo oído. Y Máquima le pregunta ¿Qué le pasa? Denji le dice que cumplió una de sus metas y se siente vacío. Y piensa que la próxima que logre otra meta en su vida, quizás sea mejor la sensación de perseguirla que llegar a cumplirla. Y esa vida no le gusta. Y Máquima le pregunta ¿Qué es exactamente lo que pasó? Y él le dice que no fue la gran cosa. Solamente era toquetear unas lolas. Y Máquima le dice que para las cosas suculentas es más rico cuando ambas personas se conocen a profundidad. Ella lo toma de las manos y la pasa por su cara. Luego muerde sus dedos y los pasa por sus labios. Y termina en su pecho. Denji no puede más y se aleja de la impresión. Luego Máquima le pide un favor. Que derrote al demonio de las armas de fuego. Y le cuenta que hace 13 años apareció en Estados Unidos. Y que desde entonces todos los Devil Hunter quieren acabar con él. Pero no logran encontrarlo. Y cree que él puede acabar con ese demonio ya que es muy especial. Y le dice que si lo hace, le concederá un deseo. Y que puede ser cualquier cosa que desee. Denji le pregunta si es posible derrotarlo. Ella le dice que en el pasado se promovió el uso de las armas a causa de los demonios. Y por esto hubieron muchos conflictos civiles. Hasta que en el punto más alto del miedo por las armas hubo un atentado muy grande en Estados Unidos. Y ese día el demonio de las armas apareció. Y nos muestran un recuerdo de Aki y su familia. Donde él pide jugar con su hermano y este se anima a salir a jugar con él fuera de la casa. Pese a estar enfermo. Afuera comienzan a tirarse bolas de nieve. Y ya luego para que no se enferme manda a su mano en la casa por unos guantes. Y en esto una onda expansiva hace que toda su familia desaparezca. Así como la mitad de una ciudad. El demonio había acabado con la vida de un millón doscientas mil personas. Y desde ese día se oculta. Y para debilitarlo se prohibió el uso de las armas. Así que para eliminarlo tienen que ubicarlo y le muestra pedazos de piel del demonio. Y le dice que hay que juntar más pedazos. Ya que cuando llega un tamaño determinado esa piel querrá volver al cuerpo principal. ¿Y cómo encuentran esta piel? Pues bueno. El demonio de las armas se fue a tal velocidad que dejó trozos de piel por varias partes del mundo. Esos trozos de piel han sido devorados por pequeños demonios. Y al hacerlo estos se vuelven más fuertes. Y justo aquí y Jimeno eliminaron a uno. Y encontraron un trozo de piel. Pasan los días y Makima mandó a 6 Devil Hunter a cazar a un demonio que está en un hotel. Y aquí antes de entrar les dice que este demonio comió piel del demonio de las armas. Y les explica al resto que Power y Denji irán en la delantera para atacar al demonio. Y si se van o se rebelan tienen el permiso de ejecutarlos. Denji y Power se quejan y para calmar las cosas Jimeno les dice que si derrotan al demonio que están buscando ella les dará un beso en el cachete. Aray y Denji se emocionan. Pero Denji recuerda lo que pasó con Makima y le dice que no es necesario ya que tiene claro a quién quiere darle su primer beso. Así que Jimeno le dice entonces que si derrota al demonio le dará un chape con todo y lengua. Y eso anima más al prota. Ya dentro Jimeno le pregunta a Aki si cree que los novatos sobrevivirán. Él le dice que no lo sabe ya que todos los que conoció han muerto. Y Jimeno le dice que él no muera. Y vemos un flashback donde conocemos a Kishibe que está con Jimeno y le presenta a Aki como su nuevo compañero. Y esta le dice que él será su sexto compañero. Volviendo al hotel el grupo se encuentra con un demonio. Este los ataca pero lo acaban rápido. Y Jimeno nos explica que lo detuvo con su poder. Ya que ella hizo un contrato con el demonio de los fantasmas a cambio de su ojo. Y ella puede sujetar cosas con una mano invisible. Y luego le muestra su poder a Power que se puso mal creada. Una vez llegan a los pisos superiores se dan cuenta que están dando vueltas en el piso 8. Y no pueden salir de ahí. Y Coveni entra en pánico. Se reúnen para ver sus alternativas pero no sale nada de nada. La única que entra en pánico otra vez es Coveni diciendo que entró a Devil Hunter para mandar a su hermana a la universidad. Ya que su otra opción era ser una cariñosa. A lo que Power solo se ríe de su llanto. Y Aki se da cuenta que los relojes se detuvieron. Y le dice que lo más probable es que el demonio haya parado el tiempo en este lugar. Y Denji lo único que dice es que tienen tiempo para dormir. Y eso hace. Ya después Jimeno despierta a Denji y le dice que Aki no ha dejado de buscar al demonio. Y que los novatos han colapsado. Y bueno, Power tiene sus delirios de grandeza. Pasa el rato y Jimeno nos cuenta que ella le invitó su primer cigarro a Aki. Y que se volvieron amigos en el transcurso de ser compañeros. Luego Aki llega y nos dice que el demonio que eliminaron hace rato está creciendo. Y llega a su piso. Este le dice que hagan un contrato donde eliminen a Denji y le dejen comer su corazón. Y él dejará libre al resto. Esto es escuchado por Coveni y ataca a Denji. Aki lo detiene y Jimeno la deja fuera de combate. Aki quiere atacar al demonio con su zorro. Pero este no aparece. Porque están en otra dimensión. Así que Jimeno ataca. Pero el demonio crece más. Así que después de pensarlo mucho. Aki quiere usar su espada. Pero Jimeno le dice que nunca lo dejará usar esa espada. Ahí vemos que los novatos están que se cagan de miedo por no poder salir. Y el demonio ataca al resto. Y este se revela como el demonio de la eternidad. Y comienza a inclinar el piso para que se coma a Denji. En eso Aki quiere usar su katana. Pero Jimeno le dice que no. Ya que le quitará años de vida. Así que agarran a Denji para dárselo al demonio. Y Coveni ataca a Denji. Pero Aki se atraviesa. Y este queda malherido. Y dice que no permitirá que lo eliminen. Porque lo necesita para acabar con el demonio de las armas. Y Power va a ayudar a Aki para que no se dé sangre. Ante todo este alboroto. Denji decide ir con el demonio. Pero les dice que le dará pelea. Ya que se dio cuenta que le tiene miedo sus motosierras. Por eso les pidió que lo eliminen. Así que Denji va hacia el demonio. Este se convierte en el pibe motosierra. Y comienza a cortar a diestra y siniestra. Pero el demonio también lo ataca. Y lo detiene por un momento. Este pierde las motosierras. Porque ya no le queda sangre. Así que decide comer un pedazo del demonio. Y vuelve con más poder. Jimeno lo ve. Y tiene un flashback. Cuando Kishibe le decía que los demonios le temen a los Devil Hunter que tienen un tornillo suelto. O sea que estén un poco locos. Ya que son impredecibles. Y los demonios le temen a lo desconocido. Y Kishibe le dice que cuide Aki. Porque se está acercando mucho al demonio de las armas. Y tiene otro recuerdo donde está con Aki. Y lo quiere convencer de cambiar de división. Donde ya no luchen contra demonios. Porque no quiere que muera. Ya que está enamorado de él. Pero Aki le dice que no. Que buscará al demonio de las armas. Volviendo con Denji. Este entró en un bucle. Donde corta al demonio. Se bebe su sangre. Y se vuelve a sanar. Y de esto ya han pasado 3 días seguidos. Hasta que el demonio no puede más. Y decide rendirse. Por el dolor causado por Denji. Y por fin logran salir. Y recuperar un pedazo del demonio de las armas. Pasan los días. Y hacen una reunión para los novatos. Y van todos. Hasta compañeros de otras áreas. Y Denji aprovecha para pedirle el beso a Jimeno. Y esta le dice que cuando esté más bebida. Ya que le da vergüenza estando sobria. Y justo llega Makima a sorprender a Denji. Y comienzan a pedir hartas chelas. Y todos caen menos Makima. Que al parecer tiene un hígado de albañil. Y luego de la nada Jimeno se chapa con lengua a Denji. Delante de Makima. Pero en eso Jimeno vomita. Y Denji se traga el vómito. No mames que asco. Denji termina vomitando en el baño. Y Jimeno se lo lleva cargando a su casa. Y ya en su departamento. Ella se pone sobre Denji. Y ustedes ya saben. No se hagan. Es hora de. Pero Denji desiste. Ya que recordó a Makima que le regaló un chupete de su boca. Para que olvide el sabor a vómito. Y deja a Jimeno. Ya al día siguiente Jimeno le prepara su desayuno. Y ahí acuerdan. Que como le gusta Makima. Y a ella le gusta Aki. Jimeno lo ayudará con Makima. Y Denji lo ayudará con Aki. Por otro lado vemos que Makima se está yendo a una reunión a Kioto. Pero de la nada se le acercan varios hombres. Y la atacan. Y Makima muere. Por otro lado. Todos los Devil Hunter de la reunión de novatos. Son atacados. Y mientras el grupo de prota comía su ramen. Un sujeto les habla de su abuelo. Que era un yakuza. Y saca una foto. Y es el viejo del principio. Luego se dirige a Denji. Y le dice que el demonio de las armas quiere su corazón. Y los ataca. En una. Deja fuera de combate a Denji. Y a los demás le dispara. Pero Power lo golpea. Aki invoca al zorro. Y todos están heridos. Y de la cabeza del zorro. Sale el hombre katana. Aki no le queda de otra que usar su espada. Y con ayuda del demonio de las maldiciones. Ataca a Katana Man. Y lo elimina. Pero aparece esta chica rubia. Que revive al hombre katana. Y este con una super velocidad. Corta a Aki. Y cuando ya lo iban a eliminar. Jimeno le dice a su demonio. Que le da todo su cuerpo. A cambio de todo su poder. Para utilizarlo por última vez. Así que le saca la chucha a Katana Man. Y cuando lo iba a eliminar. La chica rubia invoca una serpiente. Que elimina al demonio de Jimeno. Y ella se despide de Aki. Diciéndole que no debe morir. Porque tiene que llorar su muerte. Y Jimeno muere. Power desaparece. Y el demonio de Jimeno. Jala la cola de Pochita. Y Denji se vuelve el pibe motosierra. Y comienza la pelea. Katanazos por aquí. Motosierrazos por allá. Una locura total. En un momento. Llegan los lacayos de Katana Man. Pero a este no les importa. Y corta a Denji y a uno de sus lacayos por la mitad. Así que toman a Denji para llevárselo. Por otro lado de la ciudad. Nos confirman. Que Arai. Y los demás Devil Hunter. Murieron. Pero Makima. Volvió a la vida. Y destruye a sus atacantes. Y baja del tren. Como si nada pasara. Y es recibida por Kurose. Y Tendo. Los cuales le dicen. que sus grupos. Han sido atacados. Y le pregunta. Si la sangre es suya. Ella le dice. Que no recibió ningún rasguño. Así que le pide a Kurose. Que le consiga 30 presos. Que estén con pena capital. Y a Tendo. Le dice. Que consiga un templo shintoísta. Para apoyar a Denji. Ya que él es el objetivo. Así que llega al templo. Y llegan los 30 presos. Y vemos que Makima. Cubre los ojos de todos los presentes. Y comienza un ritual. Volviendo con los atacantes. Vemos llegar a cuervos. A la par. Makima les hace pronunciar los nombres de los atacantes. A los reos. Y estos son eliminados. Uno por uno. Uff. Alta escena. Después de eliminar a todos. Solo quedan la chica rubia. Y Katana Man. Pero en eso. Vemos a Kobeni. Que no murió en el ataque. Porque Arai se sacrificó por ella. La rubia invoca a su serpiente. Pero Kobeni. Saca una agilidad que te cae de tu asiento. Y corta a Katana Man. Y luego esquiva las balas. Toma a Denji. Y a la rubia no le queda de otra. Que huir. Uff. Otra buena escena. Ay Kobeni le pide disculpas a Denji. Por querer eliminarlo anteriormente. Más tarde. Makima vuelve a Tokio. Y un subordinado le dice. Que eliminaron a todas las secciones. Y que ella ahora. Está a cargo de los Devil Hunters restantes. Y de paso. Este renuncia. Pasan los días. Y vemos que Aki sobrevivió. Pese a sus heridas. Y Power y Denji lo visitan en el hospital. Aki le pregunta que quienes sobrevivieron. Y Denji le dice. Que Kobeni. Y el cuatro ojos que renunció. Y Aki se queda solo. Y le pregunta al demonio de las maldiciones. Cuántos años le quedan de vida. Y este le dice. Que dos. Y al querer encender un cigarro. Recuerda a Jimeno. Y llora. Por otro lado. Denji piensa que es raro. No ponerse triste. Por la muerte de sus compañeros. Y piensa que quizás. Es porque. Al tener Gapochita en su corazón. Perdió un poco de sus sentimientos. Más tarde. Makima le presenta a los poseídos. A Kishibe. Y les dice. Que él los entrenará. Y Makima se va. Y Kishibe les dice. Que les gusta eliminar demonios. Y los aprieta fuerte. Y los deja fuera de combate. Así que les da sangre. Para que se recuperen. Y les dice. Que él es bueno entrenando personas. Y que es el Devil Hunter más fuerte. Y como el demonio de las armas. Va tras Denji. Los entrenará. Para que lo derroten. Así que se prepara. Para el segundo rom. Pero Kishibe. Es la hostia peleando. Y los vuelve a dejar. Fuera de combate. Y les dice. Que los convertirá en tipos fuertes. Por otro lado. Aki no puede invocar al demonio zorro. Y Kurosi y Tendo. Le dicen. Que tiene que pactar con otro demonio. Para poder seguir en la organización. De lo contrario. Le recomiendan renunciar. Pero Aki se niega. Ya que quiere venganza. Por otro lado. Vemos a Power y a Denji. Pensar en cómo derrotar a Kishibe. Y nos dicen. Que por fin usarán su cabeza. Así que al día siguiente. Lo atacan de sorpresa. La que ataca primero es Power. Pero Kishibe. Esquiva todos sus ataques. Y Denji va. Pero lo dejan fuera de combate. De un solo golpe. Y les dice. Que por el esfuerzo. Los dejará por hoy. Por otro lado. Vemos que Aki. Se fue a pactar con un demonio. Para seguir siendo un Devil Hunter. Así que le presentan. Al demonio del futuro. Este demonio le pide a Aki. Meter su cabeza dentro de él. Para ver su futuro. Y hacer un contrato. Este lo hace. Y el demonio comienza a reír. Y le dice. Que solo quiere vivir en su ojo derecho. Para hacer el contrato. Aki le pregunta. Por qué es tan barato. Y el demonio le responde. Porque morirá virgen. Digo. Morirá de una manera horrible. Y el demonio le dice. Si quiere saber. Cómo morirá. Pero Aki le dice. Que no quiere saber nada de su futuro. Con que pueda eliminar a sus enemigos. Con su poder. Basta. Por otro lado. Kishibe. Les dice a los poseídos. Y que irán a cazar a Katanaman. Y a la rubia de la serpiente. Pero si no lo logran. Kishibe. Les dice. Que él. Los cazará a ellos. Ya de noche. Kishibe. Le dice a Makima. Tú sabías. Del atentado. Pero no hiciste nada. Pero mientras sigas del lado de los humanos. No te eliminaré. Y Makima le dice. Que ella solo trata. De salvar personas. De los demonios. Pero Kishibe. Le dice que no le cree. Luego vemos a Katanaman. Y a la rubia. Preparándose para el ataque. Y tiene listos zombies. Para defenderse de los Devil Hunter. Pasamos a ver cómo Makima. Está negociando con un jefe yakuza. Para obtener los nombres. De los que tienen el contrato con el demonio de las armas. Él le dice. Que solo les dará los nombres que tiene bajo su mando. Pero no de otras bandas. Ya que si lo vende. Habrá un conflicto entre mafiosos. Además. Que ellos son un mal necesario. Para que las mafias de otros países. No se metan a Japón. Y Makima les da. Los ojos de las hermanas. Las madres. Y demás familiares. De todos los presentes. De esta manera. El jefe yakuza. Acepta. Y una vez. Le da los nombres de todos. Makima. Los elimina. Por otro lado. Kishibe. Está al mando de la operación. Para capturar a Katanaman. Y rodea todo el edificio donde están. Y manda a todos los Devil Hunter que tiene a su mando. Y conocemos. Al poseído de los tiburones. Que nada por las paredes. También está el poseído de la violencia. Que no se tiene que sacar la máscara de veneno. Porque algo malo puede suceder. También está el demonio de las arañas. Y por último. Está el demonio de los ángeles. Esta absorbe energía vital de las personas. Si te acercas mucho. Aki manda a los demás a buscar a Katanaman. Y él irá por la rubia de la serpiente. En el camino. Esta se encuentra con varios hombres. Pero Makima se encarga de ellos. Así que Aki sigue su camino. Y se encuentra con la rubia de la serpiente. Y usa el demonio de Jimeno. Para atacarlo. Pero Aki es más ágil que nunca. Porque ve el futuro cercano con su ojo derecho. Pero aún así. Es atrapado. En eso. Tiene un flashback. Cuando Jimeno le regaló su primer cigarro. Pero ella se lo guardó. Porque todavía era menor. Y una de las manos del demonio. Le da ese primer cigarro. Con el mensaje. De que la venganza. Es fácil. Así que ya no le tiene miedo al demonio. Y puede pasar por él. Ya que éste solo ve el miedo. Así que aprovecha esto. Y lo elimina. Ya antes de que la rubia pueda hacer algo. Es detenida por Koveni. Aki le pregunta. ¿Por qué no renunció? Y ella le dice que darán un bono. Eso fue muy latán de su parte. Por otro lado. Vemos que Power. Se queda en un piso para eliminar zombies. Y Denji sigue su camino. Y éste se encuentra con Katana Man. Él le dice que quiere hablar primero. Y le pregunta por qué eliminó a su abuelo. Y a los amigos de sus lacayos. Él le dice que hizo eso. Porque se volvieron zombies. Y Katana Man no le cree. Y comienza la pelea. Así que motosierrasos por aquí. Katanasos por allá. Una locura total. De tanto pelear. Llegan a un tren. Donde sigue la pelea. Luego entran al tren. Y Katana Man aprovecha que Denji se distrajo por una pasajera. Para dejarlos sin brazos. Luego Katana Man le dice que se rinda. Pero Denji quiere seguir peleando. Y se dan un último ataque. Donde Denji utiliza motosierras en sus pies. Y lo partió en dos. Ya después Katana Man vuelve a ser un hombre. Y Denji le dice que eliminó a Jimeno. Y le quitó a este mundo una de sus bellezas. Y lo castigará de alguna manera. Y justo llega Aki. Y le dice que hay que patear a las Dragon Balls. Como venganza. Al principio Aki no quiere. Pero al ver el cigarrillo de Jimeno. Acepta. Así que comienzan. Luego vemos a Makima dar su reporte. Y nos dice que la rubia de las serpientes. Era una Devil Hunter civil. Y que ella ayudaba al demonio de las armas. Y los reunía con los Yakuza. A cambio del corazón de Denji. Pero no supieron para qué lo querían. Ya que su demonio le eliminó. Y que ahora que ya juntaron 5 kilos de carne del demonio de las armas. Este se moverá hacia el cuerpo principal. Así que le darán casa. Luego vemos a los protagonistas. Teniendo un día libre. Y Aki por fin prueba el cigarro que le regaló Jimeno. Y al final vemos que Denji tiene un sueño. Donde Pochita le dice que no abra esa puerta. Por nada del mundo. Y escuchamos la voz de una chica decir. Si Denji le gustaría ser un ratón de campo o de ciudad. Y fin. Uff. Alto anime. Ahora dime. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este resumen. Apóyame, suscribirte y notarte a mi canal. Con solo un clic. Que es gratis. También manosea la campana. Y deja tu manito arriba. Eso me anima a hacer más videos. Y otra manera de apoyarme. Es compartiendo mi contenido. Y obvio. Como ya saben. Comiéndose todillita la publicidad. Esto fue. Chainsaw Man. Resumen en un video. Gracias por ver. Y espera más videos. Chau.